Música Bueno chavales, vamos a correr un tramo Con un clasicazo, con un coche muy... Ya veréis, está hecho mierda porque el primero, el... El primer tramo fue una mierda, fue una basura Y lo deshice, tío, por completo Pero se maneja bastante bien, es un coche bastante antiguo A ver si podemos empezar ya, aquí lo tenéis El coche no tiene buen aspecto, pero está en buenas condiciones mecánicas Ya lo dijo todo el señor, tenemos aquí el Lancia Y estamos corriendo pruebas de la comunidad Tengo aquí el... 70 kilómetros 3, 2, 1 ¡Dios, que lo metí primera! Tenemos ahí el 20 kilómetros, pasa que vosotros no creo que lo veáis Porque... por el ángulo de la cámara Y, a ver... Se maneja bastante bien Para mi gusto no gira muy bien A mí me encanta como decir coches... coches clásicos Así que bueno, es un reto, ¿no? Estamos aquí en un tramo en Cataluña, en Tarragona Y, a ver... estoy haciendo pruebas de la comunidad Lo que significa que la gente va a correr el mismo tramo con el mismo coche, ¿no? Y a ver quién hace mejor el... El tiempo, ¿qué pasa? Que la gente juega en play con mandos... Nada, nada, nada Y tenía que haber una sección solo para gente con volantes, no sé Vamos a centrarnos, ¿eh? Voy a intentar no salirme en todo el... En toda la etapa, tío ¡Uf! ¡Frena! Frena... Frena bastante bien Parece que es un coche viejo que... Hombre, no me compares esto con... Con uno de los de ahora mismo en el juego, tío Frena en el... Queda clavado el coche, chaval Esto nada Esto nada que ver Como veis estoy aquí con el... Con el G29 Que antes lo tenía modificado Os preguntaréis... Porque ahora ya no lo tengo modificado Vale, 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 vale... Uf, estoy centrado, ¿eh? No lo tengo modificado porque... Echaba de menos este aro, eso es lo primero Y lo segundo, se me estaba jodiendo la columna del volante Porque me estaba cogiendo muchísima holgura Ya que tenía un aro de un coche de verdad Pesaba una tonelada Y... Y me estaba jodiendo la columna Me estaba cogiendo holgura Entonces... Aparte de que con... Mierda, mierda, ahí voy Aparte de que con el G29 Este aro, ya está hecho para este motor de... De volante Para derecha 4 Y tiene mucha más fuerza, ¿no? O sea... Pesa menos, por lo tanto, hace más fuerza No trasmar la carretera Y no merece la pena modificarlo, de verdad Si lo queréis modificar, adelante Pero... No... No merece la pena Porque... Para joderlo, tío... Paso Así que si queréis... Un volante de coche Comprar un Truckmaster Comprar un... Un Fanatec No sé... No, compréis un G29 y lo modifiquéis Porque la vais a coger jodiendo ¡Ah, tu mapa! ¡Uno! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Qué zafada, chaval! Vale, 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 sigue, 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 sigue Y no estoy haciendo directos Bueno, rara, ¿no? Porque no me van, no me van Ya veréis... Seguro que visteis que Últimamente me van súper mal en directos Normal, estamos en cuarentena Hay muchísima gente conectada Haciendo directos por todos lados Los canales de televisión Se hacen todos... Desde casa Es decir, no, no, va, no va, no funciona No, no hay, hay mucha gente conectada No merece la pena Hacer directos y... Y que no vaya, ¿no? Me refiero a grabar los vídeos ahora Subirlos Para, por lo menos, no me entró la marcha Compartir algo con vosotros Y hacer directos, tío, porque no va Haré por las noches del counter Y esa piedra ahí, tío Tenemos que recuperar, eh, llamar a la grúa Qué putada, ahí perdimos cuatro segundos, eh Se me quedó el coche ahí Echa mierda, tío Se me quedó el coche ahí Y derecha cuatro por balera Ochenta, derecha cinco Y izquierda cinco Y izquierda cinco Y izquierda cinco Y izquierda cinco Vale, vale, estoy mejorando el... El primer tramo un montón, tío ¡Ay, qué pronto, tío! No me jodas, macho Y derecha tres La liamos porque tiré de freno de mano muy pronto Entonces el coche me quedó antes de la curva Iré a tomarla justo lo más cerrada posible Y me pasé... Me pasé de chulo y me quedé clavao Y eso me suele salir bastante bien, eh, qué pena, tío Y esta, esta muy guapa, eh Buena Uff, este fue... Fue la rueda picando ahí, eh Nos cerramos Vale Nos cerramos aquí también Y aquí también Y aquí también Se me fue un poco de atrás A propósito Tercera Me creo que vamos bastante bien ahora La aliada Cuando llegamos a la grúa Eso fue una aliada de tiempo Y aquí se me va... Se me va y se me apaga Se me echó encima la curva No la vi venir Así que no la vi venir para nada, tío Tengo ahí un dinerillo en la cartera de Steam Alguien de vosotros Si alguien ve este vídeo que juega el Team Rally 2.0 Me lo recomienda, no me lo recomienda Está de oferta ahí No sé si pillármelo Para la derecha 1 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 Para el izquierda 1 Estoy haciendo un punto tacón, que flipo soy, ojalá pudiera grabarlo, lo que pasa es que no tengo otra cámara, si queréis que grabe el... no, es que no puedo, no tengo sitio, creo que no merece ni la pena, vale, vale, pulo, 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 venga, vale, tiene una etapa, queda un tramo. Bueno, uno, ahí, 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 medio de lado. Vale. Me quedé sin marcha, tío, me quedé sin meterla, se inicia en la primera antes, le piso fondo y sale el coche, pero estamos en marcha. Mira, es, aquí, meto primera, le piso y sale. Ahí lo hice muy pronto. Uff, ahí pinzamos, eh. Lo meto. Así lo liamos al final, ahí, trillando una rueda, no sé qué tiempo hicimos, 8.50. Un resultado increíble, inmejorable. Si lo dices tú, perfecto. Ay, Dios. Bueno, me gusta este coche, o sea, me gusta. Cómo se maneja, bastante bien, me gusta. Me gustó el... la sensación. Bueno. Bueno. Hoy es Michael Jackson, señor Clark,不会 lo meto acá, pero...